María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, la mujer que ha logrado cautivar a millones de venezolanos, venezolanos ilusos que votaron por un socialismo el cual los engañó, hoy en día han abierto los ojos y han creado y mantenido una nueva esperanza en la líder opositora. La candidata electa María Corina Machado recorrió el estado portuguesa este jueves. Desde el lugar hizo el primer acto político desde que la plataforma unitaria hizo consenso por la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia a las presidenciales del 28 de julio. Desde Guanarito, en un encuentro muy emotivo, dio la palabra a los presentes entre los testimonios destacó el de una adolescente de 16 años que a su corta edad ya es madre y exigía derecho a la educación. Machado respondió al manifestar que la prioridad debe ser la salud y la educación, convertir al país en el mejor del mundo en ambos ramos. Aseguró que la oposición está en ventaja y de cara a los venideros comicios estamos a un 80-20 y cada día subimos más. Bueno, señoras y señores, María Corina Machado sigue arrasando, sigue acaparando la atención de muchos venezolanos, sigue acaparando el sentimiento de una nación que ha sido engañada y golpeada durante 25 años por una revolución socialista, un comunismo, el cual pues ha destruido la economía del país, robado muchas empresas, expropiado, muchas propiedades, empresas, fincas, hogares, un socialismo que ha expulsado a más de 6 millones de venezolanos, los cuales han sido pues humillados, tergiversados, han sido despreciados, ya que también pues se dio pies a una cantidad de elementos que habían sido pues enguiciados, malandros que soltó el chavismo con el fin de hacer daño para así enlodar la cultura y la nacionalidad de nuestros compatriotas. De manera pues, señoras y señores, que María Corina sigue arrasando, sigue creando ilusión, sigue dando esperanza a ese pueblo que ya necesita y desea un cambio. Un pueblo que no está dispuesto a seguir gobernado por 6 años más de un socialismo y un comunismo que entregó nuestra riqueza y nuestra nación a países totalmente soberbios, criminales como lo es Irán, Rusia, Cuba, Nicaragua y China. En los siguientes videos vamos a ver cómo Venezuela y cómo en portuguesa millones, miles de personas pues salieron a apoyar a María Corina Machado. Esto ha sido todo de momento y nos vemos en otros contenidos. Esto ha sido todo de momento hasta la ciudad que ya viven la free a UCI está en tribun black de po의를, estado el número que recog favor de於, por lo que es una panique. Qué bien. Él nos comparó en ese punto de charity que creamos, tenemos un cambio en blanco, tenemos que står frente a lansairitual, tenemos que cerraron�attern, tenemos que tocar frente a nadie, tenemos que estar en cont woof, tenemos que cerraron, ización a niños que nosicismamos por parte, tenemos que manterla en marcha siempre, impreg管 de suyo, endangered distintas personas comunes o salvaciones distribuadas, ¡Gracias! 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 Usted dijera como fuéramos por ahí, nos vamos con usted y con el mundo, con el que usted diga. Eso es lo que dice la gente. Por ahí nos íbamos por ese canal y todos vamos a ganar. ¡Gracias! ¡El mundo ya va como mamadito está desbordado esta noche! ¡Prendan sus celulares, prendan la luz, prendan la luz! ¡Prendan la luz, a mi la cama de la vida! ¡Se pierde la vista! Esto es una energía... Una energía imparable, invencible. Esto es lo que la tiranía... Soy maestra y me empiezo a ver cómo la educación de mi país está decayendo, María Polina. Yo pido a Dios todos los días que usted sea la próxima presidenta de nuestro país y que salve la educación de toda Venezuela, porque la educación está al principio de todos los venezolanos, María. María, en ti es toda nuestra esperanza. No te dejes caer del gobierno, María. Toda la fe la tenemos en ti, María, por favor. Mi hija está en los Estados Unidos y yo quiero que mi hija regrese a mi país todos los días. ¡Es la misma, María! ¡Liberta! 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 Al dejar detrás de mí las puertas de Miraflores, no dejo nada que pueda perturbar mi ánimo ni atemorizar mi conciencia. Los corredores y cámaras del viejo paracio quedan limpias y sin máculas de intriga ni de maldad. No tengo nada que temer. Y si me aplica algún pesar, será el de no haber logrado la realización de todo cuanto soñé, de todo cuanto aspiré y de todo cuanto quise hacer. Raúl Leoni es uno de los fundadores del Estado moderno en Venezuela. Su gobierno fue el resultado de décadas de lucha contra quienes quisieron perpetuarse en el poder y del esfuerzo por convivir en una sociedad democrática. Un hombre de pocas palabras y decididas acciones, quien junto a su esposa Menka, permanece para siempre en la memoria de sus conciudadanos. Esta es la historia de Raúl Leoni. Este gobierno no sirve para nada. Hoy en día dan clases tres días a la semana y no vemos clases porque a veces no hay agua, no hay luz, no hay insumos en las casas de nosotros. Y no vivimos la futura porque creemos en ti, creemos en una María Corina matada. Yo soy Iván, tengo 16 años y me fui el año pasado, en enero, porque no tenía arroz, no tenía carne en mi casa y estaba embarazada. Mi madre hoy en día está en Colombia por este gobierno de... de... ¡Maldito! Por este maldito gobierno. Mi familia... Mi tío tiene cinco años en Cali y no ha podido venir a mis abuelos porque dicen que no viene con este gobierno. Si María Corina ha machado, toma las elecciones, ella viene por mi padre.